sensaciones buenas la verdad primer entrenamiento con el grupo otra vez y bueno contento por ahí porque sensaciones buenas sin molestias por ahora así que contento puede condicionar no porque bueno estamos acostumbrados a jugar a natural pero nosotros tenemos que hacernos a ello y no no pensar que jugaremos en artificial o no al final eso es lo mejor es ir mentalizados que jugamos en artificial y ya está eso no nos tienen que influir en nada peor yo creo que tenemos nuestro estilo y creo que el otro día pues hubo momentos por ejemplo que jugamos muy bien sobre todo creo que en muchos momentos y bueno hoy hubo otros que no igual no pero bueno en general creo que el equipo hace un buen juego está bien puesto trabaja bien defensivamente creo que es muy importante porque por algo somos el equipo menos goleado y bueno luego no sé hay opiniones de todo pero yo creo que el equipo está bien y bueno espero pues lo que tenemos que intentar es pues corregir los errores que hemos hemos hecho en el partido anterior y bueno intentar ser mejor día a día y llegar mejor cada partido paso a paso no yo en principio pues quiero estar pues mañana veremos otro será otro día e intentar entrenar a tope también espero que vaya todo bien y día a día y bueno espero pues la esperanza es que esté 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 disponible ya para el partido pero pero bueno hay que ser cautos y bueno ir día a día se hace duro después de estar tanto tiempo sin jugar venir y ya vine con muchas ganas y estar otras tres semanas cuatro pues sin poder sin poder jugar pues se hace duro no día a día pero pero bueno hay que tener paciencia hay que saber llevar la situación también y creo que lo llevado bien y y bueno ya llega lo bueno otra vez creo que nada pues estoy ya a tope y bueno como he dicho no con muchas ganas y bueno intentará apartara lagi poco bruta 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 bruce br Rut br Finally 僕